Durante la tarde este miércoles 18 de abril, el Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonteyn, visitó el Cerro Bella Vista de Valparaíso, en el marco de las obras de remodelación del Ascensor Espíritu Santo, que conecta al sector con el plan de la ciudad, y supervisó las pruebas electromecánicas de este. Bueno, me visita el Ascensor Espíritu Santo, es para corroborar el avance de esta gran obra que está ya a punto de terminar, está en marcha blanca, y es una de un conjunto de nueve ascensores que están en reparaciones desde que el presidente Piñera, en su primer mandato, echar a andar este proyecto en 2012. Se realizaron trabajos por aproximadamente un año y medio en el funicular, y consistieron en una remodelación completa, considerando fundaciones, maquinaria, rieles y los carros, que nuevamente podrán trasladar a los vecinos y turistas que ocupaban diariamente este medio de transporte patrimonial. Particularmente para la ciudad de Valparaíso, y para quienes somos amantes de esta ciudad, ver el trabajo de restauración, que no es solo una restauración patrimonial o física, sino la restauración inmaterial, el patrimonio intangible que tiene, al haber considerado el arte, las plazas, las terrazas, el adobe, Valparaíso está representado en esa obra. Con la visita del ministro comienza la etapa de marcha blanca de funcionamiento del ascensor, y aunque aún no puede ser ocupado libremente, se espera que en las próximas semanas el municipio recepcione la obra, para que el elevador empiece a funcionar con total normalidad, algo que los vecinos del sector agradecen. ¿Tienen que caminar mucho? Sí, sí, de hecho sí, nos cansamos mucho subiendo la cuesta allá arriba. Es una ayuda, lo hemos echado harto de menos, yo al menos lo ocupaba mucho antes que lo arreglaran, entonces lo he extrañado, así que es una muy buena noticia que ya esté listo. Excelente, de hecho a un amigo que queda a la vuelta le queda ver de flores, excelente, muy buena noticia. El ascensor Espíritu Santo del tipo funicular es uno de los que presenta mayor inclinación de los que existen actualmente en Valparaíso, y tal como los otros, son monumentos históricos nacionales, por lo que prontamente se iniciarán nuevas obras de remodelación en otros ascensores. Hay dos de ellos que van a estar terminados no solamente este gobierno, sino que este año, otros tres que van a estar terminados el próximo año y los siguientes también, durante los años siguientes. Un medio de transporte icónico, parte del patrimonio porteño, que también significa nuevos polos de atracción turística y económica para la ciudad. Tras finalizar las obras de remodelación, su administración quedará en manos de la municipalidad, y de esta forma todos podrán disfrutar de un tradicional trayecto en ascensor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.